Buen día Carlito, vos sabés que el aprecio que yo te tengo y sobre todo cuando se trata de un problema bastante incómodo para mí y también para mucha gente que me aprecia y me estima. Sin ninguna duda, usted es un profesional muy reconocido en el medio, como persona también. Por supuesto las objeciones tiene ante la justicia y consultarle acerca de hechos que están aconteciendo en redes sociales, por allí quizás en su cartelería que ha puesto, también denunciado por abuso. Vamos a ponerlo en términos. Hay carrocartos que usted tenía una causa por un hecho acontecido en Sierra Grande, una de las denuncias, y otro hecho que había acontecido aquí en San Antonio en el Policlínico Ferroviario. El estado de situación procesal suyo, de la primera causa de Sierra Grande. Bueno, ese problema que hubo en Sierra Grande ya está totalmente finiquitado porque hay una notificación de parte de la justicia, del juez, donde hay un sobresedimiento total y completo de la causa. No encuentran causas justificativas como para poder hacer un juicio. Este hecho que estamos hablando, el caso de Sierra Grande, que usted ha denunciado, ¿qué año fue? Y acá tengo una resolución precisamente de la justicia, donde en este caso queda absuelto de ese hecho acontecido en Sierra Grande. ¿Qué año fue esto, Lucio? Fue en el año, acá lo dice bien clarito, en el año de mayo, abril de... ¿Dónde se hizo? Sí, y del día... no, del 14. ¿Dónde el 14? El 14. Y bueno, después de cuatro meses, es casi muy parecido a esto, sale la resolución de parte de la justicia, donde hay una total absolución, o sea, un sobresedimiento total y completo de la causa. Y bueno, ese tema quedó cerrado, por lógica, no hubo nada, porque no hubo nada en realidad. Y aquí, con el caso de esta chica de acá de San Antonio Este, es un caso muy parecido, donde hay una paciente, una chica de casi 20 años, 19, 20 años, que acude a la consulta, estando yo de guardia, por lo tanto, fue tarde de la noche, 11, 12 de la noche, con fiebre, con dolor, con tos, con mucho dolor en la espalda. Y bueno, y también le dolió la garganta. Por lo tanto, ¿viste?, hago las cosas que hace cualquier médico que está de guardia. Hace el examen que requiere... La primera vez se fue conforme porque solamente hice el examen médico de la garganta, donde tenía totalmente tomada una angina bastante manifiesta, angina roja bastante manifiesta. Por lo tanto, ¿viste?, lo mediqué con antibióticos y vino a los dos días de vuelta, pero ya venía que no, no, me decía que no podía más, que seguía con fiebre, que seguía con dolor, que seguía con tos. Y me extrañó, le digo, bueno, habrá que darte entonces antibióticos bien inyectables, o en último de los casos hay que internarte. No, no, dice yo, no, internarme no quiero, quiero que me de una inyección. Bueno, se le dio una inyección, una penicilina y una dexametasona. Y bueno, le digo, cualquier cosa, si te sentís mal, volví. Y bueno, así fue, que el primero fue un 15, después un 17, después un 19, casi para el 20, vino siempre con lo mismo. Pero ya venía con otro, con los mismos síntomas de dolor, de tos, con fiebre. Le digo, el caso tuyo es para entonces internar. No, me dice, doctor, yo no quiero que me de una inyección. Ah, bueno, entonces le digo, la única forma de poder dar solución es todo. Primero yo no sé, por los síntomas que vos me referís, debes tener un cuadro bronquial o un cuadro bronquiolítico. Más los síntomas que vos traés, y bueno. Bueno, y te tengo que hacer lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina, que al paciente hay que, primero, inspeccionar el tema donde le está oliendo, donde tiene el dolor. Segundo, palpar la zona dolorosa. Tercero, percutir toda la zona torácica. Y después, ascultar. Son cuatro maniobras que el médico que hace clínica, como yo soy especialista en clínica, tenía que hacer eso. Y esta lo ha interpretado de otra forma. De todas maneras, la causa está abierta. La denuncia está abierta. Yo le consulto a la fiscal, dice que esa denuncia está hecha por abuso, sigue la causa. Hoy por hoy, esa situación procesal, ¿lo incomoda a usted ante esta precandidatura a intendente? Para nada, porque este no es ni siquiera... Es una imputación que se me está haciendo, pero no es un procesamiento. Se me imputa de algo que yo no cometí. Por lo tanto, yo estoy tranquilo. Por ahora, estoy sufriendo los embates de la campaña política, porque soy candidato a intendente. Y atrás de esto, hay gente que está interesada en que yo no actúe como candidato. Es decir que todo esto, ¿hay una intencionalidad política para desplazarlo del medio como un precandidato más? Más en este caso, porque en redes sociales aparece nuevamente usted que ahí lo hacen ver, estos hechos que han acontecido, y esto genera, sin ninguna duda, a su persona malestar, más en plena campaña política. Indudable. Pero yo, la gente que me conoce, no cree que yo haya estado haciendo... Hace 40 años que yo hago medicina acá en San Antonio Este. En San Antonio y en todo el área. En las grutas, en el puerto. Me he ido a Balcheta, a Sierra, a Conesa, a todos lados. Nunca pasó esto. Y bueno, resulta que ahora viene una chica con problemas respiratorios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que cualquier médico haría. Y el tratamiento que, por supuesto, tiene que hacer. Doctor, entonces, ¿esto no le va a impedir para seguir de lleno, entonces, su campaña, de esta campaña proselitista, entonces? Yo creería que no, eso va a depender mucho de la justicia, porque yo ya tengo un sobreseguimiento total y completo de la causa que ocurrió en Sierra Grande. Ahora, me citaron para el mes de octubre para que ahí ya se determine qué es lo que va a ocurrir con el tema este de la imputación que se me hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!